Y finalmente los protagonistas, 35 jinetes y caballos pertenecientes a la cabaña La República, ganadores de importantes premios en competencias nacionales e internacionales, vistiendo antiquísimos y auténticos ponchos pampas, nacidos en distintas provincias argentinas, y que una vez más, como verdaderos mástiles de la enseña patria, ingresarán a pista dando comienzo a la exhibición de arte ecuestre argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!